Te gira con Bronco Por favor nunca mueran Los amamos No sé, pero yo los amo Amo Bronco He vivido con Bronco Son dos penas Que me matan Que me des el fondo de mi alma A brotar Guadalupe, te ves un cuartito desde 1990 Pio que recuerdo ¿Qué pasa que me envejece? No sé, ¿qué hace? A ver, Branca Una isla se llama por él y mi nieta Guadalupe por él también Son mi vida, Bronco Son mi vida Te gira con Bronco Buenas tardes Buenas tardes a todos los entes Quiero agradecer a cada uno De la conferencia de prensa Les pedimos una disculpa por el retraso Hay unos detalles técnicos Pero agradecemos Y que nos estén acompañando en esto Les damos la bienvenida